Hola, hola, hola. Buenas tardes. Estróleca del animal, aquí. Desde África a cambio. Vamos viajando desde Farapeni hasta la capital. Esto forma parte del recorrido. Pazas muy pequeñas en el fondo. La vegetación está un poco altica hoy en esta zona. Normalmente desértica. Un poco escasas alrededor. Más de 40 grados Celsius. Hay un carro roto en la zona. Me tocó el lado de la ventanilla. Está caliente. Aprovecha. Y le regalo este videito. Para que veáis un viento como es. Nos vamos acercando a Iliaza. A 15 km de Farapeni. Aproximadamente 15 minutos en carro. La carretera de este lado. Hay partes que son buenas. Y otras que son malas. Como todo. Estamos en el North Bank. Es decir. Zona del Banco Norte. La carretera. La carretera. Se vive. Sur. Y Norte. A Ocho. Ya vamos acercando a Iliaza. Lo que estaba diciendo. La carretera. La carretera. La carretera. La carretera. Estaba quedando. Hay muchas matas marañones aquí. En África. En esta zona donde vivimos. Es riquísimo. Las frutas son súper dulces. La carretera. Yo estuve. En bicicleta. Hace dos años aquí. Desde Farapeni a Iliaza. 15 km de bicicleta. Me tardé una hora para venir. Y una hora. De vuelta. Fue maravilloso. Cuando llegue el río. Bueno. El río no lo hago. Lo voy a hacer ahora del video. Ven. Las casas. Ahí se. Se cayó el techo de una casa. Miren cómo van quedando. Ya vamos acercándonos al pequeño pueblo que existe en Iliaza. Bienvenidos. Los niños. Estuve en una escuela. La Pound. Es diferente. Que diferente. De aquí que el dago. Divide la carretera en dos partes, todo lo que hagamos de recorrer en Eliaza, super abandonado Esta zona de aquí, diferente y atractiva Esto nunca se está venando Que lindo Visto ganarle con agua Mar, agua, río, lagos Entre ti y los mil y separadamente Buena forma de olvidarme Es destacado en Eliaza Y por ende vamos a estar mirándole Bueno, un abrazo para todos Desde Crónicas de Larimar Chao